Hola, hoy vamos a aprender como hacer para crear una cuenta en Spotify.com, para los que no lo conocen Spotify es un servicio que nos permite escuchar música gratis, lo que hacemos es regresar a Spotify.com y luego una vez que carga la página vamos a donde dice iniciar sesión, como no tenemos una cuenta lo que hacemos es venir aquí debajo donde dice registrate, hacemos clic y comenzamos a completar nuestros datos, hacemos un nombre de usuario, una contraseña, una dirección de correo, volvemos a ingresar la dirección de correo, ahora ingresamos nuestra fecha de nacimiento, elegimos nuestro sexo y hacemos clic en registrar. Una vez que logramos concluir con el proceso de registro podemos comenzar a escuchar música, vamos al reproductor web y como ven nos muestra la lista, bueno en realidad son diferentes listas porque todavía no creamos ninguna lista. La ventaja de usar este reproductor web es que es totalmente gratuito y también es gratuito usar las aplicaciones. Lo que requiere de una cuenta premium es una cuenta que hay que pagar es el uso sin conexión a internet. Cuando tenemos una cuenta premium lo que podemos hacer es ingresar al sitio, descargar las canciones y escucharlas luego sin conexión a internet. Pero bueno para usar la versión gratuita es necesario tener conexión a internet todo el tiempo, porque por ahí no es tan bueno en las aplicaciones para móviles por ejemplo. Bueno estas son las listas, por ejemplo elegimos cualquiera y se empieza a reproducir. Si queremos ver las canciones podemos ver aquí, con esto cambiamos a la canción que sigue, esta es la anterior, esta es muy similar a cualquier otro sistema para escuchar música. También nos permite buscar, fíjense que nos muestra canciones, artistas, en fin, es una de las mejores opciones para escuchar música online y gratis. Cuando quieren salir del sitio, lo único que deben hacer es unir aquí debajo, pueden ver sus datos, eso me había olvidado de mostrarles, aquí está la actividad y la información de la cuenta. Con actividad me refiero al tema de compartir lo que hago y lo que escucho, sobre todo cuando tenemos la cuenta de Facebook conectada, que en nuestro caso no es así. Cuando quieren cerrar la sesión, vienen aquí debajo, recuerden que habíamos venido aquí a la parte de configuración, cerrar sesión, hacemos clic y con esto queda cerrada la sesión del sitio. Es muy sencillo y para volver a iniciar sesión, básicamente tenemos que hacer lo mismo, bueno la sesión no se cerró, básicamente tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho al momento de registrarnos. Con eso hicimos sesión y ya podemos comenzar a utilizar Spotify, espero que hayan entendido más o menos el funcionamiento básico de este servicio, es muy interesante, una de las mejores opciones actualmente para escuchar música gratis que existe. Gracias. 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 Gracias.